Sigamos cuidándonos, seamos responsables. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT te mantiene informado también con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba. Las noticias universitarias, aquí en el Multimedio SRT. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba rechazó distinción a colaboradores de la dictadura. Los exfuncionarios José Palazzo y Edmundo Barbará habían sido propuestos como profesores eméritos por la Facultad de Derecho. El pedido de distinción de Barbará fue rechazado por 34 votos y se registraron 3 abstenciones, mientras que la designación de Palazzo fue rechazada por 35 votos y se registraron 4 abstenciones. Hasta el 23 de diciembre, la Facultad de Ciencias Sociales, junto a la Federación de Profesionales de Córdoba y la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, llevarán adelante una encuesta anónima, virtual y de alcance provincial, condiciones de trabajo y vida cotidiana destinada a las y los profesionales de toda la provincia. El estudio busca relevar la realidad laboral de alrededor de 300.000 profesionales cordobeses. La Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales informó sobre una distinción nacional a un graduado de esa Casa de Altos Estudios. Se trata del ingeniero Manuel Reina, egresado de la carrera de Ingeniería Civil y Ambiental, que obtuvo el premio Ingeniero Isidoro Marín de la Academia Nacional de Ingeniería. Esta adjudicación distingue a graduados y graduados sobresalientes de las carreras de Ingeniería de Universidades Argentinas. La Subsecretaría de Cultura y Extensión de la Universidad y el Grupo Cine Minuto informan a realizadoras y realizadores audiovisuales de todo el mundo que se encuentra abierta la convocatoria para participar del Cine Minuto Córdoba 2021, quinto festival internacional de Cine Minutos de Córdoba. La recepción de las obras estará abierta hasta el 28 de febrero del año próximo. Hasta aquí las noticias más importantes, pero te propongo algo. Seguí cuidándote, nosotros también seamos responsables.